Baby, siento que lleno mi corazón Es cierto, soy el trauma de montaña Lo siento, es que el problema soy yo Mami, siempre reino todo Baby, siento que lleno mi corazón Es cierto, soy el trauma de montaña Lo siento, es que el problema soy yo Mami, siempre reino todo Tienes todo en mí, dueña mis emociones Eres la reina en este mundo llena de peones Sé que he estado mal a causa de mis errores Por eso toda la noche te escribo una canción De sueños despierto, me falta el aliento No me siento reino al tocar tu cuerpo Es el tío sexto, no alcanzan tus besos Sin tanto pasar, me va a explotar el cerebro Me va a explotar el cerebro Baby, en serio lo siento Baby, siento que lleno mi corazón No es cierto, soy el trauma de montaña Lo siento, es que el problema soy yo Mami, siempre reino todo Baby, siento que lleno mi corazón No es cierto, soy el trauma de montaña Lo siento, es que el problema soy yo Mami, siempre reino todo Baby, siento que lleno mi corazón No es cierto, soy el trauma de montaña Lo siento, es que el problema soy yo Mami, siempre reino todo Baby, siento que lleno mi corazón No es cierto, soy el trauma de montaña Lo siento, es que el problema soy yo Mami, siempre reino todo ¡Suscríbete al canal!